Positivo despierta Venezuela Desde lo más profundo de nuestros corazones y de nuestra espiritualidad Hoy, día 10 de diciembre Día de la batalla de Santa Inés De nuestros campesinos, nuestras campesinas y del general Zamora Para liberarnos del horror de la oligarquía Tal como dice la palabra Hoy te pedimos desde el Movimiento Campesino Nacional de Venezuela Que oremos mucho por el presidente Nicolás Maduro Por sus gobernantes y por los líderes de esta nación política De los partidos políticos Para que juntos encontremos el camino de la paz, la prosperidad y el amor de la patria Si Dios está conmigo Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí?